Muy bien, ahora sí queremos hacer un agradecimiento súper especial a Carteras Llantel. Encuéntralas en Girón, Ucayali, 768, tienda 204, calle Capón. Calle Capón. Señora. Soy agotada, es genial, casi no puedo respirar. Dios, esta señora se va a desarmar cualquier día. Bueno, le cuento, los productos hechos a mano son también... Yo soy hecha a mano. Son también una buena opción de negocio, ¿verdad? En la casa. ¿A usted le gustan las agendas, sus agendas? Pues no, sí, yo tengo una agenda muy linda. Muy linda. Nunca acaba, nunca acaba. No, pero hecha a mano por un artista de bellas artes. Ah, sí, bueno, vamos a ver entonces. Vamos a ver, a ver. Bienvenidos a nuestro taller, somos Lizy y Javier, ambos somos artistas plásticos y hacemos estas lindas libretas para ustedes. Nos encanta transmitir todos los sentimientos, la alegría, las emociones, el cariño que cualquier ser humano puede sentir. Nos gustaría compartir mucho nuestro arte con ustedes y sabemos que también ustedes pueden hacer algo maravilloso. Por eso los invitamos a hacer con nosotros una linda libreta. Acá tenemos para empezar un cartón reciclado. Lo que vamos a hacer es pintarlo primero de blanco. Tenemos que pintar todo, todo, todo el área para poder dibujar encima. Lo que vamos a hacer es empezar nuestro dibujo. Y bueno, cuando ya hemos terminado nuestro dibujo empezamos el proceso del pintado a mano. Y bueno, así hemos terminado el diseño de nuestra carátula de la libreta. También le hemos pintado la parte de atrás con la pintura también para que quede muy bien, para que quede muy bonito. Y bueno, necesitamos además de esto otros materiales. Papel bond, como el bond normal que usamos en cualquier momento. Y también la parte de atrás, la contratapa, que le hemos forrado con un material que se llama vinil. Entonces esto va acá, así como un sanguchito casi. Y ya tenemos la libreta casi lista. Después tenemos que ponerle los anillos. Y ya prácticamente estaría lista para usarlo. Espero que les haya gustado. Aquí tenemos otros productos. Por favor, no dejen de visitar nuestro blog y nuestro Facebook. Ahí salió la información para que tú puedas adquirir estas lindas, lindas agendas. Bueno, ahora sí, te doy el teléfono del programa. No es mío, es el programa 619-0669. ¿Por qué? Porque ya estamos con la doctora Pilar Frisancho, cirujano oftalmóloga, con quien vamos a hablar de las alergias oculares. Súper tema, Pilar. Bienvenida. Muchas gracias, Lorena. Y efectivamente es más común de lo que te imaginas. De cada 10 pacientes, 4 tienen alergias. Dice que el 25% de la población en general sufre de alergias. Y ahora cada vez mucho más los niños. A veces no saben por qué se frotan los ojos o por qué esa intolerancia a la luz, lagrimeo. Sí, de todo. O tienen algo o a veces se confunden y piensan que tienen conjuntivitis y no saben si sí o si no. En fin. Bueno, las conjuntivitis... ¿Cuáles son las más comunes? Hay varios tipos, o sea, y hay que saber... Lo que pasa es que cuando hablamos de conjuntivitis alérgica podemos confundir con muchas cosas. Pero es una consulta bastante frecuente en la consulta. Y lo primero que dice, me pica, me pica los ojos de forma desesperada. Entonces, ¿qué hace el paciente? Le pica, se frota, le pica, se frota. Y al frotarse exacerba. Se convierte en un círculo y que no sale, un círculo vicioso y no salen de eso. Entonces, más ardor, más picazón, lagrimeo, sensación de arenilla en el ojo. Y cuando hay alergia muy crónicamente, incluso produce disminución en la producción de lágrimas y hay sensación de ojo seco. Entonces, acompaña a varias enfermedades la conjuntivitis alérgica. ¿Quiénes los sufren? Sí, ¿quiénes son más propensos? En este caso, generalmente lo vemos en pacientes que tienen rinitis alérgica, pacientes atópicos, esos que sufren dermatitis atópica. Hace poco veía un niño que, o sea, tan fuerte era su dermatitis atópica que le produjo, pues, una conjuntivitis alérgica. El chiquito se levantaba el párpado y con la uña se rascaba. ¡Ay, Dios! Y lo hizo delante mío. Entonces, yo dije, Dios mío, este niño, y bueno, y tenía unas úlceras corneales. Y los pacientes con dermatitis atópica, pues, tienen esa sensación y esa necesidad de rascarse el ojo. Y algunos que tienen ese escozor sienten hasta cierto placer al frotarse los ojos. Y, claro, pasa momentáneamente, pero viene con más fuerza, más fuerza. Y luego te puedes dañar. Sí, el hijo de la Nicolás estaba así. Él no sabía qué tenía. ¡Ah, no te creo! Y pensaba, pues, que no veía bien, vimos, estaba perfecto. Lo que tenía era una tremenda alergia ocular. Y hay varias causas ahí para... Sí, antes de ver las causas vamos a recibir nuestra primera llamada, Pilar. Es Florencia de Miraflores. Hola, Florencia, bienvenida. Aló. Doctora, lo que yo quisiera saber es que yo tengo picazón desde hace más o menos unos cuatro años alrededor de los ojos. ¿No? Entonces, yo siempre me estoy rascando. Yo, claro, que no me rasco, digamos, con la uña porque sé que puedo herir el ojo. Entonces, yo lo que quisiera saber, si yo debo ir donde un médico está, porque parece una alergia, de hecho. Entonces, quisiera saber qué pomada hay, qué es lo que hay que hacer si tengo que ir a un médico. Porque no puedo soportar de noche, me pica tardíamente. Cuando me lavo con jabón me paso un poquito, pero esto, tengo que echarme inmediatamente. Florencia, ¿la doctora? Toda la noche, toda la noche echándome crema. Sí, Florencia, la doctora te pregunta qué edad tienes. Tengo 71 años. Ya, ya. Bueno, mira, ella nos está hablando de una alergia bien clásica, frecuente, pero lo peor que hace es lavarse con jabón. O sea, nada, porque irrita más la piel. Entonces, paciente que sufre de rinitis, paciente que es atópico, paciente que es, es igual, la conjuntitis alérgica es la inflamación de un tejido transparente que envuelve al ojo y está por detrás de los párpados. Y ahí, generalmente, cuando hay alergia que puede ser a los ácaros, al polen, al polvo mismo y a distintos factores, a la caspa de los animales, sobre todo el conejo, perro, caballo, los hámsteres, esa casposidad, eso produce mucha alergia. Entonces, ahí de repente la señora tiene su perro, tiene su gato, no sabemos, y esa casposidad produce esas alergias. Entonces, lo ideal sería que se vea para confirmar si es eso o tiene algún otro problema más. Y una persona que está predispuesta a este tipo de alergias, ¿tiene que ver algo con las alergias, como decías, de la piel o de la asma, etcétera? Sí, por eso cuando se hace el diagnóstico, muchas veces es clínico y aparte se hace unas pruebas para ver, o sea, se hace una buena historia para saber si tiene alergias, si tiene asma, como bien le has dicho, para ver si tiene rinitis alérgica. Porque todo es un sistema, entonces es más propenso. Se le hace algunas pruebas de inmunoglobulina E, que es, esta inmunoglobulina es liberada y está en grandes cantidades, generalmente los pacientes con dermatitis, los pacientes que decimos atópicos o pacientes que tienen ya las continentes alérgicas. Pacientes que usan lentes de contacto también o pacientes que usan crónicamente determinado tipo de gotas y generalmente es a los preservantes y a veces no se conoce la causa. Tenemos otra llamada, doctora, es María de Villa María. ¿Cómo estás María? Buenas tardes.